Hoy en la búsqueda estás, por ser mejor y algo más En tu destino hay poder y gloria Es una prueba y solo hay una forma de contar la historia Sé un héroe, sé un héroe El poder en tus manos está Hoy con miedo, sé todo un héroe El mundo y yo con todo en ti está ¡Pokémon! La serie Pokémon X-Y Versión en español latinoamericano Miguel Ángel Leal José Ángel Torres Jocelyn Robles Verania Ortiz Productor ejecutivo Kenji Okubo Productor Gareth Howard Productor de localización Eric Heath Coordinador de localización Jay Blake Director de diálogos Diana Pérez Editor de sonido Rubén Vázquez Traductor Sagrario Bravo Adaptador Sagrario Bravo Letras Maggie Vera La versión latinoamericana fue realizada por SDI Media México Coordinador Hugo Caer Coordinador Hugo Caer ¡Gracias!